Como Owen, le dices a los suscriptores que te pueden pedir los memes que quieran y aprovechan para pedirte más de Dragon Ball. Guillermo ha tomado un duro entrenamiento en la habitación del tiempo y ahora que está listo saldrá a buscar las esferas del dragón para pedirle a Shenlong que reviva su gracia. ¡Mentira! Guillermo jamás perderá la magia de los memingos. Ok, tal parece ser que si le damos la mano a Dragon Ball nos tomará el pie y nos hará una onda vital, porque apenas hace 4 días que hablamos sobre un memingo de esta serie y hoy estamos de regreso con otro video más sobre las bolas del dragón, lo cual realmente no nos molesta, tratándose de una serie que no ha pasado de moda y que todos aún vemos cuando estamos en la sala de espera del hospital. Obviamente Dragon Ball Z es una serie que a pesar de tener personajes inútiles como Yamcha, siempre supo compensarlo con la buena música, las peleas y sobre todo el pack de Bulma. O Maron, o Launch, o Beedle, o Dios, la lista es interminable. Creo que muchos nos sentimos identificados con el maestro Roshi cuando salían estas elfas. ¡Jeje! ¿Cómo le hacían para estar tan ricolinas? Esto me lo enseñaron cuando yo era una niña. Y claro, también los villanos tenían un peso importante, al ser tan despiadados y no tentarse el corazón a la hora de matar a un inocente, que por supuesto más tarde sería revivido con las esferas del dragón y, pues, repollo. En esta ocasión regresaremos una saga antes, a la saga de Freezer, donde este men con cabeza de nepe quiere conseguir las esferas del dragón de Namekusei, porque desea volverse inmortal. Sin embargo, sus planes se ven frustrados y comienza a soltar putazos a diestra y siniestra con la ayuda de sus compas Sarbon y Dodoria, y de las fuerzas especiales Gineo. Hay peleas contra Vegeta, contra Gohan, pero finalmente es Goku el que le parte su madre. ¿Qué? Ah, y casi lo olvido, Krillin muere en esta saga. ¡GOKU! Y el capítulo del que surge este memo es el 103, La desesperación de Freezer, estrenado el 21 de agosto de 1991, en el que después de estar peleando durante un buen rato, Goku se da cuenta de que su poder es superior al de Freezer, después de que el cabeza de nepe hubiera usado todas sus fuerzas para comenzar la destrucción del planeta Namekusei. Goku muestra desinterés en continuar con la pelea y decide perdonarle la vida a Freezer, pero como este men es necio y tiene un orgullo más grande que el de tu elfa cuando se enoja, decide atacar a Goku por la espalda. Y pasa a lo siguiente. ¡Eres un grandísimo estúpido! Obviamente Goku se emperra y eventualmente Freezer es partido a la mitad por su propio ataque, pero bueno, eso es otra historia. Ahora quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Estúpidos. ¡Vamos! Y antes de irnos, nos gustaría mandar los les saludos a Carlos Tello, Joelcito33, Braulio Mora, Richardo Ass, Gato Loco, AnimeDraw326, Alejandro Montañez, Juanpi Mendoza y un saludo especial para Oscar Juárez, que fueron algunos de los que comentaron el video pasado pidiendo la historia de este memazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook donde encontrarás la plantilla de todos los memes de los que hablamos para que así puedas mandarnos tus propios memingos y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó no olviden dejar su like y comentar en la caja de abajo sobre qué Guillermo quisieran que hablásemos ahora. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós, chavos!